Venga, vamos a volvereeer a la linde. Aquí por ejemplo nos van a dar una nueva misión, habitante de la linde. Quiero una máscara. Misión a por materiales 2. Llena cara de polen cuando limpio candiles de polen. No puedo evitar, yo necesito máscara para que el piel no irrite tanto. Tráete unas cuantas a mi por favor. Oten 5 máscaras de ogres luchando contra los ogres de la selva Magna. Tenemos 2 de 5. Todas las misiones van de ir a por ogres. Vamos a activar el mapa. Y es a partir de aquí que salen los ogros. No sé si valen todos los ogros o los básicos solo. Ahora lo veremos según lo que nos indique el mapa. Bueno, en el mapa nos indican un mogollón. Mira estos minions. Numero de un argentino. Digamos que esta al final de la linde. Digamos que la llave se va a ocurrir el mapa. Bueno, es que este va a ser el primer. Ni que he estado del negro. No, no, me siento que lo tengo muyское. En serio, me has vuelto a dar la linde. No, 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 no. No, 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 no. Sí, lo tengo que hacer. No, no. Yo tengo que hacer de este partido, es que no suena. ¡Ah! ¡El ultimo son los principales! ¡Sirok! ¡¡Ha! ¡Gol! ¡Esta es el fail! ¡Y ahora vamos, derrame primero! Ok, ya thousand. 3 de 5, ya vamos. Si puedo tocarle por la espalda, mejor porque este, le mete una buena castaña. ¡Suscríbete! 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 Esta patada no la sube, que la haga. El laberoso le lleva siempre a montar el surfe, el brutal daño que hace. Y... ¡Oh! ¡No me recuerdas! ¡No me recuerdas! ¡Hazenlo con un tirote! ¡Faz! ¡Me salvaste! ¡Spanma! ¡¿Que le dejaste? ¡ どう pero no te llegaste! ¡Vale! ¡El ganance está saliendo! ¡Spanma! ¡No! ¡Ay, salت! ¡Ay, es que malo! ¡That puede ser乐!!! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a eliminar el pez! ¡El pez está perfecto! ¡ Tengo que matarlos solo, si no me dropean los dos temas. A ver si por aquí me ponen un teletransporte o no. Tengo que eliminarlo solo. O matar primero al pequeño. ¿Por qué me ponen? Si, el enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a picar. Vamos a ver cómo puedo bajar sin matarme. Un golpe de taza. Creo que si bajo ahí voy bien. Esta caída no me mata. Y esta tampoco. De acuerdo. Es lo que se hace. Un golpe de taza. 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 No me mata la. Un golpe de taza. Un golpe de taza. Acuática, Beta de Eter de Puebla, de nivel 3, pues ahora sí que sí, vamos a volver a la linde y se acabó listos Gracias por ver el video